Bienvenidos nuevamente al noticiero del Congreso de Yucatán con lo más relevante en las actividades de la sesenta y dos legislatura. Mi nombre es Román Chan y me acompañan Lizy Calderón. Bienvenidos. Y Lupita Ortiz. Bienvenidos. En esta semana hubo bastante actividad en el Congreso de Yucatán desde temas como ciberdelitos hasta la convocatoria del reconocimiento Consuelo Zavala Castillo. Lizy comenzará con la información. La Policía Federal reconoció la labor del Congreso de Yucatán por tener actualizado el marco legal para combatir los delitos cibernéticos. Durante la plática, acciones de la Policía Federal contra la ciberdelincuencia, impartida en sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dirigida a policías municipales, diputados y personal del Poder Legislativo. Estuvo a cargo del oficial Ricardo García López, adscrito a la División Científica de la Policía Federal, a través de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos. De hecho, su código está muy avanzado, déjenme felicitarlos. De todo el país, Yucatán tiene un código que se adecua a delitos cibernéticos excelente. Tienen los delitos contra la personalidad. Y aparte tienen uno muy bueno, en el de pornografía infantil, ustedes no nada más castigan al que fija y al que difunda y distribuya la pornografía, sino al dueño del sitio, al que soporte el sitio de internet. Y eso ningún código lo tiene, ni siquiera el federal. O sea, la verdad, felicidades y mis respetos porque muy buena legislación tienen. El oficial de la Policía Federal, Ricardo García López, señaló que todavía se necesita más legislación, incluso en Yucatán, porque desafortunadamente en México no existe un catálogo en algún código penal, especialmente para los delitos cibernéticos, que se describen como aquellas conductas, actos u omisiones que se cometan a través del internet y que estén sancionadas. Para lo cual, recomendó contar con contraseñas seguras, no compartir publicaciones dudosas, acceder a sitios seguros, conocer qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales, porque advirtió que todos los años aumentan las incidencias y los reportes por ciberdelitos. En temas similares, la diputada de Movimiento Ciudadano Milagro Romero Bastarrachea entregó una iniciativa para crear la Ley de Seguridad Vial que tiene por objeto establecer las bases del Sistema Estatal de Seguridad Vial como instancia de coordinación entre el Ejecutivo Estatal y los municipios para prevenir y reducir las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito en Yucatán. Indicó que en tan solo en este año ya existen diecisiete personas fallecidas en la entidad por accidentes de tránsito y entre el dos mil y el dos mil quince se registraron cuatro mil doscientas setenta y tres muertes. No contamos con una legislación estatal que siente las bases para resolver la grave problemática que presentan los accidentes de tránsito. Requerimos la existencia de un marco jurídico sistémico que prevenga los accidentes viales considerando cinco principales factores de riesgo, el alcohol y la mala conducción, el exceso de velocidad, el no usar cascos de motocicleta y el no usar cinturones de seguridad ni sistemas de retención infantil. El diputado del PAM, Miguel Rodríguez Vaqueiro, presentó otra iniciativa para adicionar el artículo treinta y cuatro bis a la ley de tránsito y vialidad del estado, con el objetivo de cancelar de manera definitiva permisos o licencias de conducir aquellos conductores de vehículos que bajo los efectos del alcohol o drogas sean responsables de algún accidente que ocasionen la muerte o lesiones de carácter permanente en una o más personas. Mencionó que según cifras del INEGI, en dos mil diecisiete se registraron mil ochenta y ocho accidentes provocados bajo la influencia del alcohol. Es por ello que debemos de tomar medidas más severas en las sanciones que se vinculen a la conducción de un automóvil que provoca un accidente y que a su vez tenga como consecuencia la comisión de un delito culposo. No podemos permitir que estas personas sigan conduciendo por las calles poniendo en riesgo la seguridad de hombres, mujeres y niños. En la semana pasada el recinto del Poder Legislativo fue sede de la inauguración del primer foro la contratación en las operaciones con proveedores de servicios y contratistas a organismos gubernamentales. Organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la firma de convenio de colaboración institucional entre dicha instancia con diversas cámaras empresariales, asociaciones civiles e instituciones académicas. El foro tiene la intención de abordar distintas temáticas concernientes a los procesos que se llevan a cabo en relación a la contratación con proveedores de servicios y contratistas a organismos gubernamentales. En otros asuntos, el Congreso del Estado se manifestó imposibilitado material y jurídicamente para acatar una orden del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial para resolver que el Ayuntamiento de Motul pague un laudo laboral a la denunciante Rosa Huicap MASH, tal como lo establece la Constitución Política de Yucatán en materia a las facultades del Congreso del Estado, porque de hacerlo equivaldría a violentar el principio de legalidad al permitir actos infundados y tratar asuntos relacionados al principio de voluntad hacendaria de los municipios. El acuerdo de la sesenta y dos legislatura también establece que esta soberanía no cuenta con la facultad para cumplir con lo ordenado en atención y estricta observancia al principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de hacienda municipal consagrado en la Constitución Política Mexicana y la local. En sesión ordinaria, el diputado del PRD Alejandro Cuevas Mena presentó un punto de acuerdo aprobado por una granidad por la sesenta y dos legislatura para exhortar a los regidores, así como a los funcionarios públicos municipales, designados por los cabildos de los ayuntamientos de los municipios, a desempeñar su cargo como apego a las disposiciones que establecen la incompatibilidad en el desempeño de su función con otro cargo o empleo en el Estado, la Federación o los mismos municipios, exceptuando a quienes ejercen la docencia o la investigación, siempre y cuando no afecten el desempeño de su función. Se exhorta a los regidores, así como a los funcionarios públicos municipales, designados por los cabildos de los ayuntamientos de los municipios del Estado de Yucatán a desempeñar su cargo con apego a las disposiciones que establecen la incompatibilidad en el desempeño de sus funciones con otros cargos o empleos en el Estado, la Federación o los municipios, exceptuando a quienes ejercen la docencia o la investigación, siempre que no afecten el adecuado desempeño de sus funciones en el municipio. En comisión de puntos constitucionales y gobernación se distribuyó entre sus integrantes el calendario correspondiente del 24 de enero al 12 de febrero del año en curso para el desahogo de 11 iniciativas. La presidenta de la comisión, la diputada del PRI, Carla Franco Blanco, informó que este cronograma de trabajo contempla días y horarios, particularmente los martes y jueves a las 11 de la mañana. Para continuar con el proceso legislativo de las iniciativas, al igual que aclaró que solicitó una prórroga para continuar con el proceso legislativo de cuatro iniciativas que fueron distribuidas el pasado 24 de octubre de 2018. De esta manera, igual, solicito a la Secretaría General la distribución del cronograma de trabajo del paquete de las 11 iniciativas que comprenden del 24 de enero al 12 de febrero. Hemos trabajado con una metodología y orden y pues no será la excepción. Es por ello que solicitar a la Secretaría entregue el cronograma de trabajo que contiene la proyección que contempla los días y horarios que ya habíamos considerado que serían todos los martes y jueves a las 11 horas, en la que estaremos trabajando este primer paquete que contiene las 11 iniciativas que abordamos en el primer bloque y que y las otras siete que hace unos momentos les fueron entregadas. La 62 legislatura avaló por unanimidad la convocatoria para el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo, que será entregado por primera ocasión a una mujer destacada el próximo 8 de marzo del año en curso, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria invita a los poderes del Estado, a las organizaciones sociales y culturales de enseñanza básica, media y superior, medios de comunicación, asociaciones civiles y demás instituciones dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de la mujer y de la igualdad de género para que se presenten candidatas que consideren sean merecedoras de dicho reconocimiento. No nos queda más que agradecer su atención y confianza al noticiero del Congreso de Yucatán y recordarle seguirnos en nuestras redes sociales a través de Congreso Yucatán en Facebook, Twitter e Instagram. Lupita, ¿algo más que quieras agregar? Bien, recordarles que estamos con el programa de visitas escolares, no olviden que pueden visitarnos, nada más es llamar al 930-3600 para que ustedes puedan obtener más información. Muchísimas gracias Lupita, Lizy, ¿algo más que quieras agregar? No olviden visitar nuestra página de internet, congresoyucatán.gov.mx. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Gracias. Gracias.